Jesús dijo, Vosotros sois la luz del mundo. Hoy en Luz a las Naciones vamos a contar con la presencia de Daniel Laxague, un argentino que lleva muchos años en Madrid y que a diferencia de la mayoría de los extranjeros que conocen al Señor, cristianos, él no vino ya como creyente, sino que ha conocido al Señor aquí en Madrid, España. Esto es Luz a las Naciones de Madrid, España. Bien, ya estamos con Daniel. Bienvenido, Daniel. Bienvenido. Agradecidísimo, amo de estar aquí contigo. ¿Cuántos años en España? Bueno, aproximadamente, llegué en el 90, 27 años. 27 años. 27 años. Toda una vida aquí en España. Toda una vida, sí. Pero tú viniste, como vienen muchos, a buscarse la vida, como se dice. Sí, bueno, en fin, te voy a contar un poco el fin de un principio, ¿no? Porque venir aquí a España era una opción. En principio no estaba muy convencido de venir, pero debido a ciertos acontecimientos que había en el país y, bueno, un poco me alentaron unos amigos que vivían aquí a venir. No estaba muy convencido, ¿sabes? En aquella época, en el 90. Pero una circunstancia llevó a la otra. Yo no era creyento todavía, pero algo había del Señor, ¿no? Que tenía sueños, como quien dice, ¿no? Algo. Como al que no entiende, como no estaba acostumbrado a leer la palabra, nunca fui a un culto cristiano. Y estamos hablando, discúlpame que te ubique, porque como yo vivía en la Argentina, en Buenos Aires, precisamente, en esa época, era difícil porque en esa época fue un boom evangelístico en la Argentina. Sí, y te digo, yo no conocía, no estaba enterado de eso. ¿Me entiendes lo que te digo? Yo prácticamente conocí al Señor aquí, en España. Lo único que tenía de conocimiento del Señor era por mi madre, que era una católica. Hace rima que ella sí concurría a su iglesia, ponía sus velitas, andaba con sus imágenes, y siempre me hablaba de Dios. Pero, claro, yo un poco ya en aquella época, un poco disentía en cuanto al simbolismo y todo lo que utilizaban ellos, ¿no? Y hasta que, ya te digo, en aquella época, a lo que tú te refieres, que había un poco de dificultades económicas, sociales y tal. Bueno, una dificultad es que llevaron a una hiperinflación en esa época. Tremendo. Que es tremendo. Que lo hizo historia en el mundo. Sí, sí, sí. O sea, tuve que decidir, la verdad, entre el futuro de los chicos y de seguir allí, o la opción que me daban de venir aquí. Pero te digo que igualmente, yo dije, no, no. Prefiero, tenía un buen trabajo, aunque en la empresa donde estaba se iba a privatizar, que era Entel, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que al final se privatizó. Entonces, llegó un momento en que yo dije, no, no voy, pero a su vez se nota que el Señor ya tenía su plan hecho en mi vida, para mi vida, ¿no? Y, ¿sabes? ¿Te acuerdas que en aquella época era muy difícil tener documentación, tener dinero, dólares? Sí, sí, sí. Era que se tenía que comprar en el mercado negro a los que se conocía como arbolitos. Uf, ya ni me acuerdo, pero sí, era tremendo. Y recuerdo que yo decía, no, no puedo ir porque es difícil, es muy difícil. Es imposible, no difícil, es imposible viajar. No tenía pasaporte en aquella época, había miles y miles de personas. Se tardaba mucho tiempo en conseguir el pasaporte. ¿Te acuerdas? Pues así es. Pero mira cómo fue esta situación, ¿no? Yo ahora miro hacia atrás y ya el Señor ya estaba cumpliendo su plan conmigo, en mi vida, en mi familia, ¿no? Y cuando yo les comento a mi familia que un amigo mío me había ofrecido trabajo aquí, me dice, sí, tienes que... No, pero no puedo. Yo trabajaba y todo, tenía un sueldo. Y cómo fue la cosa, así sintéticamente, que en el transcurso de unos 15, 20 días, ¿no? Obtuve el dinero, obtuve el pasaporte. ¿Cómo? Es un milagro, porque en aquella época, tú lo sabes, era muy difícil, era muy difícil. Compré el pasaje, obtuve el pasaporte y en el término de un mes, ¿no? Bueno, fue esto en el transcurso de los meses de julio, agosto, que fue toda esa movida, ¿no? En mi vida. Y viajé. Viajé. Y claro, yo quería traer a mis chicos y tal. Fue tal la situación que mi familia después ayudó a que nos trasladáramos todo aquí. Y ahí empezó un poco nuestra nueva vida, nuestro nuevo caminar. No en ese momento. Sí, pero tú estás viendo la línea de acción del Señor, que comenzó mucho... Cuando lo ves en perspectiva, te das cuenta que Él ya había empezado a trabajar mucho antes de lo que tú te des cuenta. Sí, así es. Así es, mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta que ya en su plan estaba que yo tenía que estar aquí, en este sitio, contigo, hablando, hablando del Señor, transmitiendo todo lo que uno ha vivido como ejemplo para los demás. Y aquí, en España, obviamente no habrá sido muy difícil adaptarse por una cuestión idiomática, pero habrá tenido lo suyo también, ¿no? Sí, he pasado situaciones difíciles, ¿no? Como cualquier inmigrante que llega recién a un país. El tema es que cuando llegamos yo por lo menos tenía trabajo. Eso fue lo más benéfico para nuestras vidas, ¿no? Porque ya en un mes, ya te digo, llegó mi familia gracias a la ayuda de mis padres. Pero después, claro, estuve en esa empresa tres años y después, claro, ya cerró y quedé en la calle. Y ahí vienen, vinieron los problemas. Pero igual te digo que a lo que tú te refieres que sí, no fue difícil adaptarme. No fue difícil adaptarme porque fue como cambiar de barrio. Yo lo he vivido así, cambiar de barrio. No sé cómo tú lo has vivido, pero más o menos Buenos Aires en aquella época se asimilaba, en aquella época, 90, se asimilaba mucho la estructura, arquitectura. Claro, de hecho, se dice mucho que ir a la Avenida de Mayo es como caminar por el centro de Madrid. Efectivamente, así es. Eso lo dicen los mismos españoles que van allí. Sí, así es. Ahora, ¿y cómo fue que conociste al Señor? Uf, a pesar de pasar malas situaciones y trabajar y tal, fue como un milagro conocer al Señor. Fue una experiencia que tuvimos que pasar con la familia. Porque en el momento que yo reconocí la presencia del Señor en nuestras vidas, al mismo tiempo, paralelamente, mi mujer estaba viviendo la misma experiencia. Fue una época difícil porque al yo quedarme sin trabajo, el paro y tal, en aquella época, 95, más o menos, si mal no recuerdo, hubo una recesión en España. Donde fue muy parecida esta recesión que hubo, donde no había trabajo y, claro, la mayoría del trabajo estaba sin discriminar, no lo digo en plan rencor, sino que era más para los españoles que a mí me lo decían. Cuando iba a buscar un trabajo, prefiero dárselo a un español que no a un extranjero. Pero yo seguía adelante y hubo dificultades en el matrimonio, en la pareja. ¿Qué sucedió? Que al no tener yo un trabajo, influía muchísimo en lo económico y mi mujer era la que tenía trabajo. Y empezamos realmente a tener un proceso prácticamente de distanciamiento. No de separación, pero sí de distanciamiento. Donde yo empecé a experimentar cosas con la música. Porque tú eres músico. Sí, sí. Soy baterista. Gracias a esa época, ahora ya puedo tocar guitarra, cantar, alabar al Señor. Y bueno, como te comentaba, sucedieron cosas inexplicables, que sería como para escribir un libro. Pero fue en aquella época que en un momento mío propio, sufrí una recaída, una enfermedad. Y fue a partir de ese momento que cambió todo. Y tuve un sueño en donde me decía el Señor, recibirás las armas, no te preocupes. No te preocupes. Y yo pensaba, bueno, después de esto, estoy en paro, enfermo, voy a tener que salir, como decíamos en Buenos Aires, a robar, ¿no? Claro. ¿Qué me quedaba? Y yo pensaba, y ahora miro hacia atrás, qué tonto, ¿no? Pensaba en esas cosas. Pero cuando yo estuve enfermo, al cuarto día, quinto día, alguien me dio las armas. Y eso fue que pasó por casa a visitarme el pastor, mi pastor, mi amigo pastor, Jaime Villarreal, con dos personas más que quiero mucho, con Marisa y con... Pero, ¿tú los conocías desde antes? No, no, no los conocía. Ellos vinieron porque le habían dicho a mi mujer que iban a pasar por casa a visitarme. Como yo estaba mal, estaba enfermo, ¿no? Sufrí una especie de intoxicación que... ¿Y ella, por su lado, los conocía? Yo, fue algo muy, por eso te digo, fue algo muy especial, ¿no? Lo que nos pasó. Porque ella hablaba con una amiga, muy amiga hasta el día de hoy, que se llama Nela, ¿no? Y que la conocimos en un centro para niños, en Móstoles. Y yo no sabía que era cristiana. Pero ella tuvo más relación de mujer a mujer con Nela y empezó a hablarle, Nela, del señor a Norma, a mi mujer, ¿no? Pero yo, claro, yo no tenía mucha conexión. Entonces dijeron un día que iban a pasar a visitarnos. Y cuando ya estaba enfermo, estaba solo, en ese momento no estaba a Norma, los recibí igual, ¿no? Estuvieron ahí, empezaron a hablarme y tal, y me invitaron a conocer. Y el señor, en ese momento, después de que vino esa visita, fue como empezó a trabajar más en mi vida, ¿no? Y empecé a aceptar más su sanidad, ¿no? Porque había algo dentro de mí que era el llamado, ¿no? Que estaba escuchando algo así de alabarlo solamente a él. Porque en un momento, cuando yo te digo la verdad, en un momento preciso, yo le dije, Señor, si tú me sacas de esto, de lo que estoy pasando, porque estaba muy mal, estaba prácticamente para ir a la UBI y no podía tomar medicamentos. Todo lo que comía, mi cuerpo, tenía todos los ganglios inflados, porque era una infección muy grande. Y si me sacas de esto, te doy mi música, te doy mi familia, me brindo a ti totalmente. Fue cuando sucedió. Vino la visita, me empecé a recuperar y al mes, al mes, empecé a congregarme. No totalmente entregado, totalmente, pero empecé a congregarme, a escuchar la palabra, ¿no? A escuchar cada vez más la palabra. Y como es la situación que, al mismo tiempo, mi mujer también, conmigo, decidimos concurrir a la iglesia. Y no solamente eso, para grande sorpresa, mi hija, Nadia, que hoy día es la, junto con mi yerno, los líderes de alabanza de la iglesia, empezamos a integrarnos, ¿no? Y pasó un tiempo y, bueno, ya, después de un largo tiempo, empezamos, yo recibí al Señor, me bauticé y todo, y bueno, y seguí. Qué bien. Y cómo se, porque tú dijiste, Señor, si haces esta obra en mi vida, yo te entrego todo, te entrego mi música. O sea, entonces, comenzaste a congregarte, pero el congregarte te lleva a algo más. Sí, sí, sí. Pues, bueno, llevó realmente a sanarme totalmente. Yo venía, estaba perdido. Yo, mi pasado fue las drogas, la música, tú sabes lo que conlleva Buenos Aires a veces ese tipo de cosas, ¿no? Estando ya en la iglesia, nos integramos ya una vez recibido al Señor, nos integramos plenamente en la alabanza. Y cómo fue que debido a eso que le pedí al Señor, ¿no? Por eso muchas veces digo, cuidado con lo que a veces le ofrecemos al Señor, ¿no? Lo que le pedimos y lo que le ofrecemos. A veces nosotros nos olvidamos, pero Dios no se olvida. No se olvida nunca, nunca. Y yo estoy gratamente, no sé, agradecido que Él nunca en ningún momento, ¿no? Haya considerado, no haya considerado mis palabras. Después de un año nos integramos en la alabanza y como ya te digo, mi familia estábamos integrados prácticamente en la alabanza. Mi mujer, mi hija que tenía ocho añitos, ¿no? Y yo. Y bueno, de ahí en más hasta el día de hoy, seguimos en la alabanza. Y no solamente en eso, ¿no? Ya después en el transcurso de los años empecé a ayudar un poquito más en lo que se refiere a sonido, ¿no? Dentro de la iglesia. A buscarme un lugar donde poder ayudar y poder participar, ¿no? Y ayudar a los demás. Sí, porque muchas veces hay gente que menosprecia algunas cosas que parecen más técnicas, menos espirituales. Pero, para dar un ejemplo, hoy están recibiendo esta emisión con audio, con imagen, porque hay una gente que está trabajando, que no se ve, pero que su trabajo es tanto o más importante que el mío aquí. ¿Por qué? Porque yo desde esta parte y ellos de la suya, si hacen el trabajo, si cada uno hace el trabajo como se debe hacer, es que llega este programa. Así es. Es que llega esto. Entonces, la parte técnica muchas veces menos preciada, sin embargo, es muy importante. Sí, es muy importante. Siempre nosotros hemos sabido que el Ministerio de Imagen y Sonido, como yo lo defino, ¿no? Es un ministerio que a veces no es muy reconocido, ¿no? Pero yo creo que es un ministerio estratégico, muy estratégico. No es ni mejor ni más que otro, ¿vale? Lo mismo que la alabanza, ¿no? Pero sí que nos lleva a la situación de poder decir que este ministerio puede lograr que el pastor pueda enviar un buen mensaje, por medio de la imagen, ver de qué manera se desarrolla todo. O sea que, como tú dices, es algo que nunca se ve. No está muy reconocido, porque siempre hay defectos o cositas que pulir. De diferentes opiniones o criterios. Pero igual a mí me ha gustado, siempre. Porque yo entendí que no es solamente en lo que uno hace, sino es ser fiel a Dios, en lo que uno le ha dicho al Señor. Yo me ofrezco, te doy mi corazón, te recibo en mi corazón. Entonces, pase lo que pase, yo te serviré. Y eso fue para mí mi punto de iniciación dentro de la iglesia y como cristiano. El servir. Que no se me viera, que no se viera todo lo que... no importa. Yo estaba ayudando. Y uno lo hace para el Señor. Efectivamente. Porque la palabra dice, cuando hagas algo, hazlo como para el Señor. Y yo lo definí así. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Y yo creo que el Señor, gracias a eso, porque uno es fiel, te da crecimiento. Te da crecimiento, te educa, te transforma, te sana y te enseña, no constantemente, día a día. Porque en esto de la técnica siempre hay problemilla que saltar y siempre se pone en juego el carácter y la templanza de uno, ¿no? Bueno, yo he visto, llevo casi 30 años en el Señor, y he visto de repente cultos donde no se escuchaba al predicador, buenísimos mensajes que no llegaban como debían ser y no se escuchaban, o grabaciones que no valían para emitir en la radio un buen mensaje. ¿Por qué? Porque el técnico de sonido no había cumplido cabalmente su trabajo. Entonces, no nos damos cuenta del valor hasta que sucede lo que no tiene que suceder. Por eso también nos vemos que mucha gente se trae a sus técnicos de sonido de confianza, que sepan no solamente la parte técnica, sino que sean espirituales. Así es. Sí, porque una cosa lleva a la otra. Nuestro trabajo, en principio, es llegar a todo el mundo, el Evangelio, anunciar el Evangelio. Y qué mejor que la tecnología. Hoy día podemos llegar a cualquier parte del mundo por la tecnología. Y por eso siempre yo les digo a los chicos que siempre tenemos que poner énfasis y tener ganas de aprender, tener una buena disposición en el corazón para poder aprender. Porque depende de nosotros que haya un buen mensaje, que se escuche bien, que todo salga correctamente. Siempre va a haber algún problemilla, porque siempre sabemos todos que siempre el directo, a veces, siempre ocurren cosas. Lo bueno es que no pase nada, ¿no? Pero eso, te digo la verdad, me fue enseñando mucho. Fui aprendiendo mucho, me han apoyado mucho en la iglesia. Y yo fui aprendiendo, fui aprendiendo. Siempre aprendiendo con mínimos recursos, a lo mejor, porque las iglesias cuando se instalan y empiezan a crecer, tú sabes que no se tienen todos los recursos. Pero nosotros estábamos contentos con lo que teníamos. Yo estaba orgulloso de estar donde estoy y donde estaba, ¿no? Como empecé. Hoy día puedo agradecer todo lo que tengo al Señor y gracias a la iglesia que ha podido apoyarnos en todo, ¿no? En el equipamiento y todo lo que conlleva en el apoyo, no solamente equipamiento, en lo espiritual. Porque eso es bueno, apoyar y no dejar que sonido sea sonido, sino que apoyar a sonido porque es un ministerio que merece el apoyo. ¿Sabes? Del pastorado y de toda la congregación. Daniel, se nos fue el tiempo. Y quiero agradecerte que hayas venido con esta humildad a contar de que de repente para ti es importante lo que para otros no lo es. Pero que nos demos cuenta que cada uno, la Biblia dice que en el cuerpo no todos pueden ser cabezas ni todos pueden ser hermanos. Cada uno tiene que aprender a cuál es su parte en el cuerpo. Efectivamente, somos parte del cuerpo. Y que todos son importantes. Todos, todos, todos. A mí me han ayudado en todo. Te digo, la verdad, el Señor me ha apoyado también, no solamente como sonidista, músico, también he hecho payasos. O sea, tendría un libro abierto que contarte quizás más tiempo. Pero yo estoy muy agradecido, muy agradecido que el Señor haya cambiado mi vida, el estar aquí y formar parte de este cuerpo. Gracias Daniel, Dios te bendiga. Un gusto. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Esto fue Luz a las Naciones desde Madrid, España. Luz a las Naciones desde Madrid, España.